En Uruguay, las autoridades ampliaron la alerta roja por el ciclón extratropical que afecta el país y que ya causó un muerto, un campesino de 73 años. Los departamentos más afectados por los fuertes vientos y lluvias copiosas son los de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. La emergencia continúa y hay posibilidades de vientos superiores a los 120 kilómetros por hora, según la Dirección Nacional de Meteorología. Debido al alto peligro para la población y a posibles fenómenos climáticos no habituales, las autoridades educativas también suspendieron las clases en algunos departamentos. Además, el puerto de Montevideo fue cerrado, aunque el aeropuerto funciona normalmente. Sin embargo, cinco rutas nacionales permanecen cortadas. En Montevideo, unas 190.000 personas quedaron sin luz durante varias horas y en todo el país fueron evacuadas 7.400 personas.